En esta ocasión, Ana Tlapelpa se fue con Cristian. Encadenados, ¿cómo estuvo esta cita? ¿Qué detalles nos traerán? ¿Habrá pareja o no? Vean. Bienvenidos a La Noche Sadomasoquista. Ellos dos ya vienen esposados también. Ven, te quiero, te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo. El próximo paso puede ser un beso. Ay, Dios, estar enamorándonos seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así como siempre lo soñamos. Ay, me la pasé muy bien. ¿Pero qué hora es? Son las seis de la mañana. No inventes, mi mamá me va a matar. ¿Cómo? ¿Seis de la mañana? O sea, se les fue la noche. Toda la noche. Esa es buena señal, esa es buena señal. Es buena señal de que se la pasaron bien. Pero, ¿qué opina el hermano Oscar y el papá y toda la familia? Pues, mi papá estaba medio nervioso, por no decir otra palabra. Y yo me quedé dormido, si no. Ay, Oscar. Como buen hermano, ¿no? Sí, pues sí, pero quiero ver que... Oye, ya te andaban diciendo, ley de amanecer, hashtag, ley de amanecer. ¿En serio? ¿En dónde? Pues de las redes sociales. No, ni en cuenta. ¿No? No, no me dijeron. No, ni en cuenta. Ella estaba en su cita de encadenados. Dijo, no me importa la hora, ni el hashtag, ni lo que digan en las redes sociales. Se la pasaron bien. Sí. Tómese de las manos, véanse a los ojos. Anelisa. Cuéntamelo todo. ¿Has encontrado en Cristian la pareja que tú quieres a tu lado? Realmente no somos compatibles y nos dimos cuenta de eso. Somos personas muy iguales y podríamos llegar a caer en la rutina. Entonces, de mi parte, no quisiera una relación contigo, pero gracias. Igual, igual. No quiero ver, si hubieran sido compatibles, ¿seguirían de fiesta ahorita o cómo? Yo creo que sí. Sí, quedamos más como amigos, digamos. Ay, muchachos. Hubo click como amigos, nada más. Me queda claro que se la pasaron increíble, pero bueno, entonces, señores. No tenemos pareja. Tenemos bateado. Bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Bate, bateado. Ni modo, Cristian. Vámonos. Ahí luego se irán de fiestas a las 6 de la mañana otra vez. Annelisa sigue con nosotros buscando el amor. 21 años y es soltera, no tiene hijos y está en busca de una pareja estudiante de arquitectura. Es una chica súper talentosa y de verdad es muy centrada, es muy madura y le gusta la perfección. Y alguien divertido, en alguna ocasión dijo que buscaba un hombre divertido. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!